Señoras y señores, bendiga. Estamos en la lección número 20 de nuestro expositor del tema trimestral que tiene por título Apocalipsis, una revelación para nuestro día, para hoy. Una revelación para hoy. Y el tema de esta noche tiene que ver con el capítulo número 10 del libro de Apocalipsis. Y el título, según el expositor, lo indica que es el anuncio del fin de los dos testigos. El anuncio del fin y los dos testigos. No de los dos testigos. Y los dos testigos. El anuncio del fin y los dos testigos. Como base bíblica le dije, es el capítulo número 10 y el capítulo número 11 del libro de Revelación. Le tengo que decir, hermanos, que durante esta semana, durante la semana pasada, he estado leyendo muchos de estos primeros 10 libros del libro de Revelación. Y cada vez que lo leo, surge una nueva revelación a mi alma, a mi espíritu. Y yo quisiera ir nuevamente hacia atrás, pero no. El tiempo es para la lección de hoy y el capítulo número 10. Este capítulo número 10, de ayer a hoy, yo no sé cuántas veces lo he leído. Porque lo he leído tanto, que cada vez que lo leo, también me surgen nuevas revelaciones y nuevas comprensiones de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. No para mí en especial, sino para la iglesia del Señor y para la iglesia y sus ministros. Dar a entender a la población, a la humanidad, qué es lo que quiere Jesús, qué es lo que quiere Dios con respecto al libro de Apocalipsis, el libro de Revelaciones, el libro de la escapología, el libro profético para los últimos días. Bien. Este capítulo número 10, solamente en el expositor, nos da del versículo 1 hasta el 2, y del 2 brinca el 10. Y este capítulo número 10, tiene 11 versículos, y el capítulo 11, tiene 19 versículos, el cual vamos a tener que ir sobre cada versículo un poquito más con detalle, para comprender algunas cosas que el Señor quiere que comprendamos. Además, no estoy por revelar los misterios que Dios no quiere que nosotros revelemos. Porque ya esas son palabras del Señor, y lo vamos a ver en este estudio. que Él indica que hasta aquí el hombre debe conocer. ¿Entienden? Y lo vamos a leer en este estudio, en ese capítulo número 10. Este capítulo número 10, tiene por su tema, el ángel con el librito, en su Biblia, Reina Valera. El expositor nos dice, el anuncio del fin, y los dos testigos. Los dos testigos está comprendido en el capítulo 11, y en el 10, es el ángel con el librito. ¿Qué librito? Vamos a comprenderlo durante el repaso de nuestro estudio. Objetivo número 1, percibir el significado del libro profético en la mano del ángel fuerte. El libro profético en la mano del ángel fuerte. Reconocer la importancia de predicar de Jesús en todo tiempo y lugar. Predicar de Jesús. Y es imitar el ejemplo y la obediencia de los dos testigos comprendidos en el capítulo número 11. Bien. Vamos a comenzar a leer nuestro, nuestra Biblia. Para ir ya rápido al estudio. Apocalipsis número 10, capítulo 1. Voy a leer, o alguien que me ayude a leer esos dos primeros versículos, hermana. El 1 y el 2. El 1 y el 2. El 1 y el 2. Vive serpente del cielo a otro ángel fuerte, envuelto de un ángel con el arcoíris sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como volújans de fuego. Tenía en su mano un límite abierto y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. Ah. Mucho simbolismo que hay en esos dos versículos y a través de todo ese capítulo vamos a ver muchas cosas interesantes. Nos dice el apóstol que escribe estas letras que él ve del cielo descender a otro ángel y describe a este otro ángel cómo viene del cielo. o sea que Juan ya no como en los capítulos anteriores que vaya a ser digamos el repaso de la semana pasada o de la elección pasada del domingo si no me equivoco si el domingo estamos viendo la sincronología de los sellos y la simbología de los siete sellos y comenzó el capítulo nueve mencionando un quinto ángel para tocar una quinta trompeta bajo el primer ay que son tres ay ayos y son ay de dolor el segundo ay se encuentra en el versículo trece del capítulo nueve donde el sexto ángel toca la trompeta y hay una voz entre los cuatro cuernos del altar y oró que estaba y que estaba delante de Dios ahí comienza el segundo ay en ese capítulo bien el tercer ay lo vamos a ver más adelante pero ahora Juan escribiendo dice que nuevamente baja el cielo ahora está en la tierra y ahora él con sus ojos en este éxtasis del Espíritu Santo que él está dice que él ve bajar un ángel pero no es cualquier ángel porque dice que es un ángel quien podría hacer ese ángel yo pregunto como yo me hice esa pregunta muchas veces durante este ayer antier y hoy leyendo ese mismo capítulo ahí y ahí y ahí y buscando referencias quien se puede se atreve a decir así por decir quien podría ser este ángel fuerte y fíjense como lo describe que tenía un librito abierto y dice que tenía un alcohiri sobre su cabeza y su rostro era como el sol y sus pies como columna de fuego que descripción semejante a quien a jesús pero no es jesús no es jesús algunos escritores algunos teólogos y algunos este eluditos en la palabra describen a este ángel fuerte como a jesús otros no lo describen como a jesús como nuestro expositor no lo describen como a jesús porque hay sin número de razones yo no puedo decir si era o no era jesús yo lo que sí le voy a dar a entender que este ángel fuerte podría ser uno de los arcángeles de alta jerarquía en el cielo como lo fue quien a los infernos verdad que sí por eso algunos coinciden de que puede ser jesús el cristo este ángel fuerte puede ser un ángel con una jerarquía como lo es el arcángel miguel entre comillas como entre comillas el arcángel miguel que son ángeles de alta jerarquía yo ahorita cuando me incliné a orar estuve mirando aquí en el capítulo 12 versículo 7 al 9 del libro de la patrisa y dice que el arcángel miguel está luchando contra el dragón miren que cosa el arcángel miguel entre otros hay ministros doctores en la teología eruditos teólogos que describen al arcángel miguel como jesús eso yo no estoy diciendo que jesús es que hay quienes los describen como jesús quien sea quien sea hermano eso lo no importa no debe ser jesús porque en ese momento ya hay jesús es lo indicado ya no es el ángel de jubal del antiguo testamento ya él está en escena como el señor el rey el rey y está junto al trono con su padre y aquí él toma el rollo la mano derecha del padre el rey portado digno de abrigo sello así que que veamos el carácter de Dios de las características de este ángel que nos dice que Dios no tiene ángeles creados allá que nosotros no sabemos que es un misterio de Dios que tiene estas características y que tiene un poder y lo que tiene el ángel que nos habla un poco sobre su fe y Gabriel y Miguel eso es todo nosotros todos sabemos que es un poco de lo que Dios tiene en el cielo esos millares y millares de ángeles que nosotros no sabemos en su totalidad ni vamos a saber lo que estamos allá que hagan y dejar allá y que poder tienen que autoridad la jerarquía el gobierno que tiene este Dios en los cielos ese es el gobierno que debe tener Dios en los cielos unos rangos donde se describen como en toda la escritura alcángeles serafines mensajeros no te sabes por eso digo decimos también que cuando nosotros los que seamos adaptados al cielo con Jesús y viviremos en el gran milenio cuando nos toque o cuando Dios nos dé la corona o la diadema o la posición cada uno tendrá su posición según lo que hizo en vida ¿verdad? eso lo describe la palabra pues quiere decir que tanto en el cielo como en la tierra hay un gobierno y el principal gobernante o el principal presidente de todo el gobierno en el cielo o el Dios y aquí serían pues los presidentes pues aquí en la tierra cuando baje la ciudad santa y se establezca en la tierra ya purificada pues habrá también un gobierno dirigido solamente por uno universal Dios y entonces habrán sus entiendo yo que habrán sus jerarquías entre los santos entre los hijos de Dios que subieron al cielo y han bajado a la nueva Jerusalén ¿verdad que sí? tiene un poquito de de razón eso de de concordancia bueno volvamos al versículo 1 y al versículo 2 ya describe a ese ángel fuerte que tenía en su mano no un libro o no el rollo sellado por eso entonces no puede ser Jesucristo o no debe ser Jesucristo porque entonces este ángel fuerte lo que tiene en su mano es un librito librito y él se para sobre su pie derecho aquí hay una simbología sobre su pie derecho en el mar y su pie izquierdo sobre la tierra ¿qué nos quiere decir este versículo? o estos dos primeros versículos bueno la jerarquía de este ángel fuerte es que viene a abrir o viene a hablar sobre un librito a todas las naciones lenguas y tribus representando las naciones lenguas y tribus un pie en la tierra y un pie en las aguas eso quiere decir muchedumbres en Apocalipsis muchedumbres quiere decir que él va a hablar a muchedumbres sobre la tierra y sobre el mar y ahí dicen que como dice el librito no es el mismo de Apocalipsis Apocalipsis el libro que como el señor que era el rollo que está escrito por dentro y por fuera es un librito es un rollo pequeño y al instalar entre y en un lado de otro dicen que lo que trae es el reinado del Arquicristo ya como que dice revelado a ese librito el misterio que sopina en el Estado como él está con los pies que significa que le está hablando a todas las naciones lo que está revelando es que el Estado del Arquicristo está allá para ser subido sobre todo lo que se queda sobre el caer y sobre toda la humanidad social eso es lo que ordina al mundo miren hermanos haciendo una pausa yo quiero ir al libro de de Daniel que tiene una estrecha connotación con el libro de revelación Daniel es el libro de revelación del antiguo testamento el profeta del antiguo testamento y tenemos que ir a Daniel para ver a donde nos lleva estos versículos en Daniel capítulo 12 versículo número 4 Daniel capítulo 12 versículo número 4 para entender un poco lo que podría ser este librito mirelo aquí en el capítulo 12 versículo 2 digo 3 4 del libro de Daniel le dice miren miren las es que esto esto es demasiado para yo digerir miren 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 vamos a comenzar con el versículo 1 para que usted vea lo que quiero traerles en aquel en aquel tiempo en aquel tiempo se levantará en aquel tiempo 12 Daniel 12 versículo 1 se levantará Miguel este puede ser el ángel fuerte el gran príncipe el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo y se da tiempo de angustia cual nunca fue desde hubo gente hasta entonces pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo todos los que se hayan escritos en el libro no es ese libro ahora vamos al versículo 4 donde ese ángel le dice a Daniel pero tú Daniel escuchen cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará esto me tiene que llevar claramente me tiene que llevar al capítulo número 10 de Apocalipsis donde entonces ahí es donde se abre por ese ángel fuerte se va a abrir o no tiene abierto ya aquel arcángel o al ángel fuerte que podríamos describir como el arcángel Miguel podríamos describir y está presto hablar sobre ese librito que ya se cerró en el capítulo 12 para que Daniel no pudiese o sea no vamos a decirlo así hermano para que Daniel no se turbase mucho más de lo que ha ingerido ya de la palabra que le habían escrito o le habían profetizado los ángeles y lo que y lo que Gabriel trató de explicarle que él siempre hermanos se quedó con duda y entonces se desmayó esto era tan poderoso el inferio que se desmayó sin fuerza te digo hermanos que verdaderamente lo que dice más adelante en el versículo 10 esto me está pasando a mí estuve por desmayarme en el espíritu del señor porque verdaderamente yo me estremecía esta mañana yo me estremecía por las cosas que el espíritu mostraba cuando uno verdaderamente quiere una interpretación realista a base de las alegorías y los simbolismos que Dios le trajo a este hombre llamado Juan el apóstol en el siglo uno después de Cristo para comprender las cosas que están sucediendo en el siglo veintiuno después de Cristo que es para el tiempo del fin como lo describe daniel daniel en su cuarto versículo del capítulo 12 apocalipsis apocalipsis como ruge como ruge un león como ruge un león y cuando hubo clamado siete truenos emitieron emitieron sus voces tendría que ser un ángel bien fuerte o sea un arcángel o una superioridad de ángel no como todos los ángeles o el reino que tiene Dios en los cielos para tener una voz que ruge como león y siete truenos que emitieron sus voces cuando los siete truenos hubieron emitido sus voces yo iba a escribir decía Juan pero escuchen que oí la voz del cielo que me decía nuevamente sella las cosas que los siete truenos han dicho y no las escribas gloria al Señor son cosas que yo entiendo que el Señor no quería revelarse o revelarle a Juan en la isla de Pamo y si no se la quería revelar a su siervo mucho menos nos consta o nos concierne a nosotros hablar de más por eso es que el libro de Apocalipsis nos indica claramente no le añadas a lo que está escrito ni aún le quites de lo que está escrito y yo no estoy haciendo eso yo estoy emitiendo opiniones y contrastando tratando de contextualizar lo que el libro de Apocalipsis nos quiere decir eso es para no confundir a la iglesia hermano por eso es que el libro de Apocalipsis no todos están prestos para entenderlo o tratar de de masticarlo y digerirlo a cabalidad hermanos nos dice adelantándome nos dice en el versículo número 10 que él toma el librito de la mano del ángel lo come y escuchen lo que dice lo que no lo que me ha pasado a mí y lo que me lo que le pasa a todos que quieren verdadera verdadera revelación del libro dice que era dulce en mi boca la palabra del señor como es rica abundante dulcísima para uno masticarla pero hay otra 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 cuando lo hubo comido amalgó me cayó un poquito mal para qué para los repito es el versículo 5 pero veje atrás el versículo 4 vamos nuevamente atrás vamos para el versículo 5 el versículo 4 terminó diciéndole a Juan no no lo escribas lo que sella las cosas que los siete truenos han dicho pero no las escribas y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos o sea a su presidente a Dios que creó el cielo y las cosas que están en él y la tierra y las cosas que están en ella y el mal y las cosas que están en él que el tiempo no será más que tiempo no será más esto está muy cerca que no será más más el mensaje de Daniel anuncia definitivamente que la paciencia de Dios ha llegado a su divino y que y aquí estamos hablando del misterio que el misterio de Dios está a punto de consumarse así que se le dice seña pero va a llegar el momento en que ese misterio se va a consumar y va a llegar el fin el juicio el juicio final del control blanco y como dice este ángel juró por Dios así que veamos la relación que hay entre este ángel que está hablando de Dios porque la gente nos enseña que es un humano un humano debe jurar por Dios sin embargo entonces es que jurar por el niño pero este ángel tiene esta autoridad de parte de Dios mismo porque es autorizada por Dios para aclarar al cielo y decir y jurar ¿quién es de este ángel? que está guardado creado para este momento que se está aquí ¿qué relación tiene con Dios directamente? porque para esa autoridad de poder jurar por cierto es una criatura de Dios de creación de este ángel bien poderoso y bien poderoso ¿quién serían los únicos en el cielo que jurar por el Padre? los alcángeles y Jesucristo mismo por eso es que coinciden algunos teólogos y que Jesucristo puede ser este ángel fuerte seguimos la descripción que nos da el libro de Apocalipsis hermanos yo no sé si ustedes se están deleitando como yo me deleito esta palabra en mi boca pero que no le amargues su vientre porque lo que nos quiere decir el amargo en nuestro vientre es que es inminente la catástrofe y los juicios que anuncia esta revelación eso es lo difícil para digerir sino que en los días se ha terminado que el tiempo no será más sino que en los días de la voz del séptimo ángel cuando él comienza a tocar la séptima trompeta el misterio escuchen de Dios se consumará como él lo anunció a sus profetas cuando el séptimo ángel comience a tocar esa trompeta aquí para mi entender se acaba todo porque el misterio de Dios cuál es podría ser el misterio de Dios él lo sabrá que será el fin de los tiempos el fin de la era humana podría ser se consumará como él lo anunció a sus profetas en la antigüedad y quienes fueron sus profetas bueno todos sus sus siervos que anunciaron y pregonaron sobre Dios Jehová Moisés Elías Jeremías los profetas mayores los menores los profetas que surgieron en el Nuevo Testamento Bautista Juan y así por el estilo 12-7 es correcto vamos allá a Daniel 12-7 clarísimo está aquí dicen versículo 7 del capítulo 12 de Daniel y oí al varón vestido de vino que estaba sobre las aguas del río el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive que será por tiempos y la mitad de un tiempo cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo todas estas cosas serán consumidas estamos hablando si habla de tiempo tiempo si la mitad de un tiempo estamos hablando de simbólicamente tres años y medio que conciernen a la mitad de siete años la cual la mitad de siete años podría ser que el periodo de qué de la gran de la tribulación o la gran tribulación que es a mitad final de los siete años tribulación y gran tribulación lo podríamos separar así ese misterio lo podríamos no estoy diciendo que es canjante así pero lo podríamos separar así porque habla de tiempo tiempo y la mitad de un tiempo son tres años y medio donde hay un tiempo tiempo y la mitad de un tiempo de tres años y medio y mil doscientos sesenta días constando como los judíos contaban sus días lunares que eran de treinta días por doce meses cuenta de mil doscientos sesenta días que son tres años y medio demasiado demasiado mucho para verdaderamente uno dice lo vamos así hay una pregunta ahora me pregunta o comente estoy en el estímulo me siento en el estímulo la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra y fui aquel ángel diciéndole que me diese el librito que se lo diese a Juan y él me dijo toma y cómelo y te amargará el vientre pero en tu boca será dulce como la miel eso le está indicando este ángel fuerte a Juan lo que a mí me está sucediendo lo que me a mí sucede esta mañana y lo que me está sucediendo ahora que hablarlo es se oye bien simple y bien placentero pero verdaderamente lo que está por ocurrir o lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir en la humanidad es demasiado me da me causa verdaderamente un dolor profundo sinceramente de escuchar los juicios que tiene Dios para la humanidad y preparémonos que se va a ir la lucha mismo y si puede ser que Cristo en un abrir cerrar león se vaya a la vida y nosotros estamos en el cielo exacto que muera y adiós ay señor ven señor Jesús dijo Juan y yo lo retiro por eso mucho pueblo de Dios dice como decía Juan al terminar de leer su revelación que dijo muy claramente ven señor Jesús ciertamente vengo en breve le dijo Jesucristo y él reafirma si señor Jesús ven pronto y eso para el siglo uno ya estaba el siglo veintiuno así que yo no quería morir yo cuando no conocía al señor yo no quería morir es una miedo aterrador pero ahora yo con gran dignidad y con respeto a mi Dios Padre y lo Espíritu Santo lo espero ya sea que él me lleve antes de que nos resucite en vida o que yo muera vaya el polvo y mi alma y mi espíritu vaya al que nos creó entonces le avalgará el vientre pero en la boca le será dulce entonces en el expósito ahora comenzamos con el versículo 10 el cual ya hablamos de él que dice entonces él toma el librito de la mano del ángel y empieza a comerlo y era dulce para la boca de él pero cuando lo tragó le fue amargo en el vientre y él y él me dijo es le dijo a Juan escuchen esto ahora no le dice no le dice que escriba sino que le dice a Juan es necesario es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos naciones lenguas y reyes es necesario que Juan los dos testigos que vienen más adelante profeticen otra vez no por primera vez otra vez de lo que había escrito los profetas de antes que iba a suceder en el futuro en el fin de los tiempos con respecto al libro que mandó el arcángel fuerte o el arcángel Miguel a Daniel a sellar pero que ahora lo está mandando a abrir pero que no escriba sino que profetices háblalo y que va a hablar sobre todas estas cosas que él anunció sobre las cosas que debe tener este librito escrito y que cuando el séptimo ángel con su séptima trompeta tocase esta séptima trompeta se iba a consumir lo que estaba escrito o sea ¿qué me quiere decir esto a mí hermano? que esa séptima trompeta es el último aviso de que ya todo terminó se acabó y comenzó ¿qué? el reino de Dios los 24 ancianos y el trono alrededor de sus ángeles a enjuiciar la humanidad me trataron de enseñar estos juicios de los siete sellos siete trompetas y las siete copas en ese mismo orden sellos trompetas y copas no es que vienen primero los sellos no es que luego del séptimo sello vienen mire las las primeras trompetas y el tercer hay que finaliza ya mismo vamos a ver y las trompetas están en conjunta armonía o sea que las cosas pueden estar sucediendo lo mismo que está sucediendo en el primer y segundo sello están sucediendo en el primer y segunda trompeta de los ángeles y la primera y segunda copa de los juicios son pueden estar surgiendo cronológicamente no cronológicamente sino a su tiempo también exacto así va a ser cuando uno lo lee por eso es que brinca y en otro lugar lees lo que tiene que ver con lo que somos acá es que porque el efecto va a continuar hasta que se consuma la vida completa yo le quiero me quiero adelantar un poquito de algo que yo había empezado a hacer a tratar de ser un exégesis el libro de Apocalipsis pero me gemí hermano sinceramente donde yo había escrito sobre el séptimo sello la séptima trompeta y la séptima copa escuchen la analogía que hay entre esos tres eventos en el último periodo que es el séptimo que es el número glorioso el número de la majestad de Dios el séptimo sello mire como si usted va atrás nuevamente y va y busca el séptimo sello usted va a encontrar que el séptimo sello dice que habrá una media hora de silencio y habrán se oirán trompetas habrá un silencio en el cielo ángeles se le dieron siete trompetas truenos y voces y relámpagos y terremotos pero en el séptimo sello miren la séptima trompeta que ocurrirá grandes voces en el cielo que el séptimo ángel cuando toca la trompeta el templo de Dios fue abierto hubo relámpagos voces truenos y terremotos y grandes granizos terremotos truenos relámpagos aquí lo hay también en la séptima trompeta como lo hay en el séptimo sello ¿de acuerdo? ¿y qué pasa con la séptima trompeta? digo con la séptima copa hecho está busque cuando nos toque llegar a la séptima copa el séptimo ángel derramará su copa al aire una voz del templo que va a gritar hecho está o sea se consumió ya y hubo relámpagos voces truenos y un gran temblor o sea un terremoto y enorme granizo ¿qué tienen en común estos siete estos siete tríos de juicios? séptimo sello séptima trompeta y séptima copa consumado es media hora de silencio ¿qué es esto? da por ocurrir algo un tiempo de espera un tiempo el misterio de Dios se irá a consumir después que suena entre el sexto y el séptimo juicio de sello trompeta y copa así lo analizó así traté de analizarlo y no no es que sea así pero así que estos eventos están ocurriendo simultáneamente uno tras del otro no es que sean primero siete sellos para mí no es que sean después siete copas o sea siete trompetas y después siete copas en ese orden sino que están ocurriendo su primera trompeta con su primera copa con su primer sello hermano muchos estudios que dicen que si nos tratamos de entender así siete 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 años si es la séptima semana de año para tanto juicio y tantas cosas que va a cumplir siete años sería difícil no para Dios pero para comprender que en siete años va a cumplir tanto sino que es más fácil entender que uno te asciende y va afectando a otro y va cumpliendo porque como dicen ellos en siete años uno va a pensar que va a cumplir estos 21 juicios es bien fuerte para nosotros este libro es simbólico en muchas de sus de su parte es simbólico es hermano que yo mi opinión es que estos juicios se vienen cumpliendo después que Juan murió Juan en la isla de Palmo él no murió en la isla de Palmo él murió de Diego en Roma estos estos juicios se vienen cumpliendo desde digo yo desde el día que Jesús se fue al cielo cincuenta días después que Jesús fue al cielo que pasó que pasó el espíritu santo sobre aquella poca multitud que había en el aposento y de ahí en adelante es si derrama el espíritu santo sobre la tierra y sobre los hombres es para que comiencen a decir que el tiempo está cerca entonces antes de eso no había ningún espíritu santo porque ahí fue el Jesús el 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 si había espíritu santo porque jesucristo durante sus sus discípulos él soplaba y dijo recibí el espíritu santo le daba el espíritu santo a quien él quería y dios mismo en el antiguo testamento enviaba su espíritu a quien él quería pero ahora el espíritu santo está obrando en la tierra porque porque primeramente está obrando en la tierra con nosotros los humanos porque ustedes creen primeramente quien es el espíritu santo la persona persona de la trinidad jesucristo primero estaba este jehová en el antiguo testamento que no se conocía el espíritu santo sino que jehová enviaba personas con el espíritu del señor después apareció jesucristo su hijo y luego cuando jesucristo se va él tiene que dejar sobre la tierra aún un representante del cielo un representante de dios para dirigirnos hermanos para dirigirnos capacitarnos hacernos sabios en que en dios para que cuando venga la manifestación de dios nosotros seamos encontrados dignos de ser levantados mira mira que orden que orden dios va luego su hijo y cuando él se va un representante en la tierra del espíritu santo ese es el que viene dirigido a nosotros no nosotros aquí localmente sino a la iglesia en general a través de todo el mundo a esos misioneros a esos evangelistas a esos profetas a esos pastores a esos maestros los siete principios que describe efesios sobre quienes son los que están para administrar al mundo y enseñarle al mundo las cosas que dios quería o quiere para que todos procedan a que al arrepentimiento y no se pierdan el sello del compromiso de dios el sello el sello de cuan serio es lo que le concluyó la cruz del tablario para dios que deja algo en nosotros para dejarnos saber que somos importantes para eso que le está con nosotros y es ese sello esas armas que era eso mismo era lo que se entregaba el símbolo de un compromiso y ahí le dice que la taja del espíritu se pierde un sello del compromiso de Dios con nosotros y lo mismo con Dios así que dios no puede manifestar su o jesucristo no puede manifestar su espíritu el paracleto que él dejó en la tierra a todo ser humano a menos que a menos que aceptemos a jesucristo como nuestro salvador o sea es un proceso de arrepentimiento recibir a jesucristo como nuestro salvador y ahí somos dice la palabra sellados con el espíritu de dios y si somos sellados ya estamos encomendados a dar la palabra en algún momento yo dije en la humanidad todo todo humano tiene el espíritu de dios o sea vamos a simplificarlo el adn de dios todo humano en la tierra tiene el adn de dios porque fue dios el que da el suspiro o el aliento de vida a la humanidad verdad que si que es lo que sucede bueno para nuestro tiempo en la tiempo de gracia la dispensación de gracia lo que tenemos que hacer para poder activar ese espíritu ese adn de dios que es pues recibir a su hijo jesucristo como nuestro salvador arrepentirnos de corazón no arrepentirnos de boca sino de corazón verdaderamente recibir a jesucristo como salvador y ahí dice la palabra que nos sella con su espíritu por eso yo puedo decir lo que estoy diciendo y lo que puedo enseñar en mi corta palabrería porque si yo verdaderamente no tuviese el espíritu santo ni cada uno de nosotros que estamos aquí tuviésemos en algún grado el espíritu santo no podríamos verdaderamente servirle como le estamos sirviendo al señor váyase a los hermanos que nos escuchan en las redes también si hay alguna visita ese es el momento este es el momento es recibir a jesucristo como nuestro salvador arrepentirse de corazón para que vea como el mundo no cambia pero cambia jesucristo nos cambia a nosotros para que nosotros podamos recibirlo cuando mire pam toque su trompeta glorias glorias no podía comprender esto jamás a menos que no tuviese la sabiduría que le he pedido a dios por eso yo le digo he dicho a muchos de los que abren su Biblia para leerla en la mañana, en la noche, en mediodía cuando sea, pídale al Señor, Señor dame sabiduría como le pidió Salomón como le han pedido los hombres que querían verdaderamente saber algo de los misterios de Dios para poder masticarla y poder tragarla aunque me amarguen el estómago que me sepa dulcísimo como la mía en mi boca gloria a Dios y para esto hermanos pues uno de los el salvo más grande que tenía Jesucristo no era el de profetizar no era el de predicar él era el de enseñar fíjese donde iba siempre las multitudes a enseñar primero basado en lo que él ceremoniaba basado en la prédica de lo que él hablaba era más enseñar que la prédica bueno, era una prédica pero en forma que debe ser así las predicaciones señales instrucción para el pueblo instrucción para los visitantes instrucción para cuando evangelizamos enseñamos profetizamos ceremoniamos debe ser para eso no estar con el machete en la mano portando caña bueno en su modo los pastores tienen o deben hacer eso porque ellos están en algún encargo de parte de Dios hacer disciplinar su iglesia la iglesia que Jesucristo le puso en sus manos por eso cuando un pastor que yo no comprendía esto un pastor le disciplina usted en la congregación que usted esté no salga cogiendo quédese ahí porque es Dios el que está ahí ahora cuando no es Dios el Espíritu Santo se lo deja entender yo podría testificarle esto con respecto a lo que nos pasó a nosotros pero no hay tiempo para eso ¿verdad? salimos cogiendo es un testimonio vamos a seguir esto está bueno vamos al capítulo 11 la segunda y última parte de nuestro wow salió el tiempo esto es tan bueno que esto se va así vamos al capítulo número 11 de Apocalipsis que comprende la segunda parte de nuestro estudio dice el capítulo 11 tenemos que leerlo completo porque en el expósito nos envía desde el capítulo 3 hasta el 7 y después brinda el 11 y el 12 bueno vamos al 11 hablando de estos dos testigos alguna pregunta hasta ahora con respecto al ángel con el librito bastante claro ¿verdad? quería mencionar que se habló de que Jesús ha tenido confesado en los últimos días y se muestra la profecía dentro de entonces el protetor ha hablado de que en los últimos días de la aparición con esos príncipes que no era en un libro en un libro en un libro en un libro a esa a esa congregación que estaba en ese lugar él envió primeramente a sus seguidores que lo siguieron durante el día vayan esperen allí vayan esperen allí tuvieron que esperar ¿cuántos días? 10 porque estuvo caminando con ellos después que resucita 40 después de los 40 dice vayan allí esperen porque yo me voy pero vayan allí y esperen que yo les voy a enviar a alguien que me sustituye y los va a entrenar los va a capacitar y eso fue 10 días que esperaron aquellos discípulos de aquella congregación en el aposento para que derramase el Espíritu Santo el paracleto de Dios aquella congregación simple y llanamente para hacer lo que estamos haciendo la iglesia de nosotros la iglesia de Jesucristo no de nosotros no la iglesia de Jesucristo es profetizar y predicar el Evangelio como está escrito no como yo lo crea sino como está escrito y ya ustedes saben como yo lo como uno lo pueda creer ya ustedes vieron lo que pasó aquí en Puerto Rico allá en Mayagüez no voy a abundar sobre eso cada cual tendrá que darle cuentas al Señor daré dice entonces entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir se me dijo levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él pero el patio que está afuera del templo déjalo aparte y no lo vidas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos los gentiles la hoy hoy harán la ciudad santa 42 meses que me da a entender estos primeros dos versículos 42 meses a los gentiles el templo el patio de afuera bueno vamos a tratar de llevarlo a un contexto simple los gentiles para el tiempo de los judíos eran todo aquel que no aceptaron a Jesucristo los gentiles hoy día son los que todavía no tienen a Jesucristo en su corazón no somos nosotros nosotros somos el pueblo de Dios acordémonos de eso y en esta segunda mitad de los 7 años que dice 42 meses que son 1260 días 30 por 12 12 años digo 12 años no 12 meses 1260 días que son 3 y medio años que son 42 meses van a estar hoyando esa ciudad y daré a mis dos testigos aquí habla ahora de unos dos testigos adicionales que va a darle y daré a mis dos testigos que profeticen por 1260 días vestidos de silicio aquí están los 3 años y medio de la gran tribulación vestidos de qué de luto de silicio para profetizar a quienes está hablando ahí vamos a ver a estos dos testigos quienes eran que profeticen por 1270 días estos testigos son los dos olivos y los dos candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra si alguno quiere dañarlos sale fuego de la boca de ellos y devora sus enemigos y si alguno quiere hacerle daño debe morir él de la misma manera es una descripción de estos dos testigos estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía como pasaba con los días de Elías que tenía el poder de abrir y cerrar el cielo cuando Dios se lo demandaba y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre estos profetas y para herir la tierra con toda plata y cuantas veces quieran como hizo Elías y Moisés por eso muchos catalogan que estos dos testigos podrían ser dos personajes profetas grandes como lo fueron Moisés y Elías o podrían ser Moisés y Elías mismo o podrían ser dos profetas tan grandes como se levantaron en aquellos tiempos Elías y Moisés cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo ¿oh? acordemos que dijimos del abismo aquella vez la bestia que sube del abismo la bestia que no quería estar en el abismo ahora sube del abismo porque está haciendo ¿qué? lo que va a pasar mucho más adelante en el capítulo en el capítulo veinte que es que va a ser desatado de donde estaba atado por mirar cuando hayan acabado su testimonio la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará los mata pero ellos van a resucitar para Dios y sus cadáveres estarán en la plaza gran en la plaza de la grande ciudad en un que en el sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto donde también nuestro señor fue crucificado dos simbologías de dos de dos naciones perversas y paganas en su totalidad y de los y de los pueblos tribus lenguas y naciones verán sus cadáveres por tres días y medio ahí vuelven los tres días y medio de gran tribulación y no permitirán que sean sepultados por eso es que se dice que será un tiempo de gran tribulación la cual nadie ha visto según lo describe Mateo según lo describe Jesucristo en el libro de Mateo capítulo veintitanto y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán quienes son estos moradores los gentiles que estarán hoyando en el atrio en el atrio de la ciudad santa y se enviarán regalos unos a otros porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra fíjense como describe que habían atormentado como que dice como quien dice nosotros a iglesia cuando salimos a la calle hay mucha gente que se quejan ahí vienen los alborotosos ahí vienen estos a atormentarnos con la palabrería de que Dios viene y Dios viene eso le molesta como me molestaba a mí cuando yo no era cristiano me molestaba a mí cuando yo vi un culto escuchaba ese alboroto en la calle que Jesucristo venía a mí me causaba miedo sinceramente pero no creía y decía que se callen ya y acierta la gente como estaba yo y por eso hay que persuadirles todavía hasta el último momento que Cristo venga persuadirlos a que Cristo son ellos los que van a tomar la decisión como la que me dio cuando se dan servicios así en la calle yo lo digo por lo he querido porque yo lo he visto cuando se dan servicio así esas almas que son duras y algo así una que prenden la televisión a veces o un hardware que tienen a todo lo que da cuando no es que pon un tajo y pon y se la y cuando más o menos saben que el servicio está terminado entonces pero después de tres días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que vieron esto esto es un tipo de resurrección y oyeron una gran voz del cielo que les decía suban acá y subieron al cielo en una nube y sus enemigos lo vieron están en la tierra parece que mucho parece esto al rapto verdad las películas del rapto y en aquella hora hubo un gran escuchen esto y en aquella hora hubo un gran terremoto y la décima parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron el número de siete mil hombres número perfecto y los demás se aterrorizaron y dieron gloria a Dios del cielo dieron gloria al Dios del cielo los demás dieron gloria a Dios al cielo pero algo pasó después que dieron gloria a Dios al cielo esta gente usted cree que pasó ¿quiénes son esos los demás? que se quedaron en la tierra claro que sí cuando vieron esta cosa estos grandes milagros dieron gloria a Dios en aquella obra un gran ajá el capítulo catorce vamos a terminar el segundo hay pasó o sea ya el segundo hay de dolor pasó es aquí el tercer hay viene pronto ¿y cuál es el tercer hay? el peor de todos los hay el que vale verdaderamente a lo él que es el séptimo ángel fíjese como dice aquí que es el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían esto los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo y él reinará por los siglos de los siglos y los veinticuatro ancianos que estaban sentados delante de Dios en aquel trono se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios diciendo te damos gracias Señor Dios todopoderoso el que eres y el que eras y el que has de venir porque has tomado tu gran poder y has reinado esto me huele ya que así se acabó todo y se airaron las naciones y tu ira ha venido y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar al galardón a tus siervos los profetas a los santos y a los que temen tu nombre fíjese que está hablando del tiempo también donde está Jesucristo dando su galardón en los cielos y a los que temen tu nombre los pequeños y los grandes y de destruir los que destruyen los que están tratando de destruir la tierra después que Satanás fue desatado de los mil años que viene la ciudad bajando y el templo de Dios escuchen esto es el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía en el templo y hubo relampa boboces truenos y un terremoto y grande granizo y aquí es donde viene la ciudad santa bajando cuando este capítulo me tiene que llevar por obligación brinco de este capítulo número 11 tengo que brincar en cronología al capítulo 20 y lea para que usted vea que tiene esa cronología donde dice que los mil años está describiendo que fue lo que pasó con Satanás cuando fue llevado al abismo y entonces brinca del capítulo 20 nos da la visión de que era lo que venía bajando del templo de Dios que era que vive un cielo nuevo una tierra nueva porque el primer cielo la primera gloria a Dios no te voy a dejar a Dios demasiado para mí para verdaderamente los misterios de Dios son un soldado yo que tengo que estar preparado y la iglesia tiene que estar preparado para los que quieran ser garardonados en ese evento de juicios en ese último evento cuando se desate la gran ira de Dios Padre gracias ha sido tremendo señor la enseñanza que tú me has dado señor para darle a entender a tu pueblo también señor y los que nos oyen a través de las redes gracias pero hoy señor sé que duele mi estómago señor lo que ha de vivir lo que está aconteciendo en las naciones en muchos pueblos donde tus evangelistas están siendo amasacrados torturados señor permita que eso no pase en nuestra isla señor y que tu venida sea pronto para que nosotros podamos reinar contigo en los cielos señor y salir de este mundo tan ingrato gracias te damos por tu hijo y por el espíritu santo que envió tu hijo a la tierra para darnos la dirección correcta en el nombre poderoso de Jesús he dicho estas cosas y he llamado amén 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 y amén gloria a Dios este es mi hermano alguna pregunta amén yo le bendiga amén yo le bendiga a la iglesia amén alabarose al nombre del señor bendiga el señor nuestro hermano mi hijo de manera especial gloria a Jesús aleluya agradecemos a la iglesia al haber estado aquí que lindo se ven gloria a Jesús aleluya amén esas son las enseñanzas gloria a Jesús aleluya verdad de cuando nos disponemos a que el señor nos use y ve Jesús aleluya estas son las cosas verdad que ocurren y que bueno verdad aleluya que estemos aquí y es como yo digo donde todos los ministerios nos sentamos a escuchar pero ustedes ven que yo hasta me bajo de la altar y si es un niño que se pone ahí a aleluya enseñarnos y es el día de educación yo me bajo yo escucho gloria a Jesús aleluya y agradecemos verdad que el señor ha separado maestros en la casa del señor aleluya y el señor sigue dotando los ministerios gloria a Jesús para que cuando salgan allá afuera lleven una palabra poderosa alabado sea el nombre del señor aleluya y así que Dios les bendiga Dios les guarde gloria a Jesús aleluya sigan hacia adelante amén y ellos no descansan porque salen hoy y ya mañana otra vez están conectados estudiando estudiando así son los maestros gloria a Jesús aleluya así que Dios les bendiga bendiga el señor a todos los que verdad que están a través de las redes sociales gloria a Jesús aleluya y les invitamos a llegarse acá a la casa del señor el viernes tenemos culto de damas gloria a Jesús aleluya y el domingo Dios mediante también estamos aquí verdad en culto de adoración desde las diez y media damos comienzo a nuestro culto gloria a Jesús y tenemos un periodo de oración que comprende a las diez de la mañana de diez a diez y media así que Dios les bendiga y Dios les guarde gloria a Jesús